...una que estaba en amargo, así que me hace el favor, pasa por el local y me la llevas hoy mismo, dulcecitas. Allá Ringo te paga, vale, cuídate. Oye, hola nena, hola flaca, linda, hola. ¿Yo? Sí, tú, un placer. Dayana, ¿tú eres? Mariana. Mariana, ¿tú vives por aquí cerquita? Sí, más o menos. Ay, más o menos un caucho, es un chiste, o sea, ¿sí o no? Sí, más o menos, vivo por aquí cerquita por estos días. ¿Y a qué te dedicas, nena? Vivo con mis papás y ya, a eso me dedico. No entiendo por qué tanta pregunta. No, ¿y en qué trabajas? No, no trabajo. ¿Y no te interesaría ganarte un buen dinero? Digo, porque yo soy representante de modelos, trabajo en eventos de protocolo, fotografía, pasarela, impacto de marca, marketing empresarial, impulso y todo lo que tenga que ver con todo esto. Aquí está mi tarjeta, mi número de teléfono está disponible 24 horas, 7 días de la semana, por si quieres ganarte muy, muy buen dinero conmigo.